Del viernes primero y hasta el 15 de octubre, la restricción vehicular sanitaria seguirá funcionando de 5 de la mañana a 9 de la noche en todo el país. Los lunes no podrán circular 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. Para este sábado 2 de octubre podrán circular las placas pares y el domingo las terminadas en números impares. Se habilitó a los buses la posibilidad de contar con un máximo de hasta 10 personas de pie. La carta de excepción a la restricción vehicular sanitaria se debe renovar para el mes de octubre. En el caso de los bares podrán funcionar con un aforo del 50% de capacidad máxima y a partir de este viernes quedará sin efecto la reconversión de estos establecimientos, por lo que ya no podrán operar como sodas, cafeterías y restaurantes. Desde el 1 de noviembre los hoteles de más de 100 habitaciones podrán funcionar con un aforo de hasta el 100% de su capacidad máxima, sin embargo las áreas comunes se mantienen con un aforo de 50% de la capacidad. Recuerde que los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento de atención al público podrán funcionar de lunes a domingo de 5 de la mañana a 9 de la noche. De igual manera se recuerda que el servicio a domicilio está habilitado las 24 horas. Los lugares de culto, actividades académicas y empresariales, así como los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento para actividades artísticas, se mantienen en un aforo de hasta un máximo de 500 personas con distanciamiento de 1.8 metros. Los salones de eventos sociales continuarán con un aforo de un máximo de hasta 100 personas cumpliendo con el distanciamiento requerido y las playas tendrán horario de 5 de la mañana a 8 de la noche en todo el territorio nacional.